Los pequeños dinosaurios se ensucian bastante cuando juegan, por eso tomamos un baño al final del día. Ahora me toca a mí, dice Dani para su deleite. Agua fría y luego caliente, hasta encontrar la temperatura ideal. Cuando la bañera está llena de agua, se quita la ropa, apaga los grifos y sumerge los dedos de dinosaurio. Con cuidado se mete dentro y una vez seguro, se sienta. Tiene una bañera llena de burbujas. Voy a necesitar un chorro de esto. Dani frota, frota, frota con su esponja jabonosa por todas partes. Hay burbujas por todas partes y burbujas en el aire. Ahora es el momento de enjuagarse, de lavarse todo ese jabón. Es lo más limpio que ha estado Dani en todo el día. Juega con el pato de goma y se hace un sombrero de burbujas, pero el agua empieza a enfriarse después de esto. Envuelto en su toalla, Dani le da un tirón al tapón. ¡Adiós, agua sucia! Dani se ríe. ¡Glup, glup, glup! Dani ha tenido un día muy ocupado. Ahora es hora de ir a la cama. Hoy ha aprendido mucho. Ahora es el momento de descansar la mente. Hora del baño, dice su padre. ¡Guau! Necesitas limpiarte bien. Sí, debo hacerlo, dice Dani. Estoy muy cansado. Una vez limpio y hermoso, Dani coge una toalla y se seca. ¿Puedo ir a dormir ya, papá? Frota sus ojos cansados. El pijama primero, dice papá. Aquí está tu conjunto preferido. Dani dice. Estoy muy cansado, no es justo. Dani salta a su cama. Todavía no, dice papá. Cepíllate los dientes antes de irte a dormir, o si no, te saldrán caries. Dani el dormilón se cepilla los dientes felizmente. Bien hecho, Dani, dice papá. Ahora duerme. Te dejaré tranquilo. Y mi historia. Se anima Dani con alegría. Pensé que estabas demasiado cansado, hijo. Ríe papá. Érase una vez. Lee, pero no llega demasiado lejos. Duerme bien, pequeño Dani, mi pequeña dulce estrella. ¿Queño tenés? Sí. Bueno.